A ver, Jordan, voy a compartir nuevamente mi imagen y quiero que, por favor, hagas la de Caroline, que se fueron. ¿Puedes hacerla de acá? Sí, sí. Vamos, a ver. Key, espacio, terrain, five words every day. ¿Qué ponemos? ¿Hab o has? Has. Muy bien. He has to learn five words every day. La traducción, ¿la tienes? Sí, sí. A ver, vamos. Él tiene que aprender cinco palabras todos los días. Correcto, eso es, Jordan. Eso es. Vamos, modo interrogativo ahora. Has he to learn five words every day. ¿Finalmente? Sin la pregunta. ¿Cómo? Sin la pregunta. Correcto, negativo, vamos. Ah, he has to learn five words every day. Correcto, muy bien, muy bien. Eso es lo que nos ha...